En realidad, Cristo nos traiga al Padre, su Padre, el Padre de nosotros, que es el Creador de todo, que es el Creador de nosotros, que es el Creador de estas niñas y este niño. En realidad, Cristo es la persona más importante en nuestras vidas. Y que para conocer Él, conocemos el Padre y también el Espíritu Santo. Y antes de la misa, hemos bendecido a estos niños para celebrar el bautismo que cada uno de ellos han recibido. Era la primera vez de encontrar a Jesucristo. Y desde el momento del bautismo, son hijos y hijas de Dios, como cada uno de nosotros adultos. Y recordamos en esta misa que Cristo es nuestro Señor. Él venía para ayudarnos en la vida, pero también, más importante, para ofrecer su vida para nosotros. Por eso, sufrió y murió en la cruz. Que cada pecado que tenemos, que está perdonado en el sacramento de penitencia y reconciliación, ya está perdonado en frente de Dios. Que tenemos Cristo en cada sacramento de la iglesia. Particularmente, aquí, en el altar y en la iglesia de San Miguel. Porque cuando estamos unidos, estamos unidos como el cuerpo de Cristo. Y Cristo está presente en cada uno de nosotros. Y recordamos que en la misa hay un momento muy, muy especial en que Cristo nos ha dado sí mismo. Entonces, desde el momento de la resurrección hasta este momento, tenemos la promesa de Cristo. Que en este sacramento de la comunión, la Eucaristía, tenemos nuestro Señor. Y cuando tenemos el pan y el vino sobre el altar, estamos rezando que Él cambia el pan en su cuerpo. Y el vino en su sangre. Para ofrecernos a sí mismo en una manera muy especial. Y decir a nosotros que Él tiene tanto amor para nosotros, que no más tenemos que acercar el altar y recibir la comunión. Y estamos en comunión, unidos completamente con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. También, los que están recibiendo la bendición de la comunión espiritual, es un momento especial por oración. Entonces, durante esta misa, rezamos por estos niños también, pero también rezamos por sus papás, mamás, y rezamos también por toda la comunidad, que cuando acercamos el altar, Cristo está presente por nosotros. Y Cristo está dando su cuerpo y su sangre a nosotros, que su cuerpo y su sangre también sea o está parte de nuestras vidas. Completamente. Entonces, pedimos esta gracia de nuestro Señor en la eclesia, en la misa, en la comunión, hoy día. En esta manera, Cristo nos traiga el Padre del Cielo, el Creador, cuando recibimos nuestro Señor y en su cuerpo y en su sangre. Entonces, rezamos en nombre de Él, en nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.